Vamos ahora a seguir en el plano político, pero esta vez no sólo para hablar de candidatos, vamos a hablar de los gobernadores regionales. En particular el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, que ha sido grabado, y les vamos a mostrar las imágenes, él está golpeando a un hombre durante las celebraciones de Año Nuevo en Camaná. Pero ¿qué ocurre? Que a esta autoridad regional también se le está acusando por testigos de ese enfrentamiento de minutos antes, haber agredido a su pareja cuando estaba también borracho. Cáceres además había retado, hay que recordar, a pelear al presidente Martín Vizcarres, que parece que él piensa que la violencia es la solución a sus problemas. Veamos si no olvide. Toma foto, toma foto, toma foto. El hombre de camisa blanca que lanzó un puñetazo en contra de otro sujeto haciéndolo correr es el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica. Quienes registran el video se acercan inmediatamente a la autoridad, no para recriminarle por ese hecho, sino para acusarlo supuestamente de agredir a una mujer, dando a entender que el sujeto golpeado habría tratado de defender a la esposa del gobernador, Jennifer Ney. El confuso incidente se habría producido en Camaná, Arequipa. Tras difundirse el video en redes sociales, la esposa del gobernador regional publicó inmediatamente este comunicado en su Facebook, donde rechaza haber sido agredida por Cáceres Yica, y señala más bien al sujeto que recibió el puñete y a las personas que grabaron el video como los responsables de haberla insultado, y dice textualmente que su esposo respondió como lo habría hecho cualquiera en defensa de su esposa. Pero esta historia no quedó allí. El gobernador regional también hizo lo propio en las redes sociales, publicando lo siguiente. No tolero la agresión, más si son de afuera, que no respeten, si no, no cao, el Perú se respeta. Publicación que solo duró algunos minutos en su cuenta de Facebook porque ya la borró. Y como si esta situación se tratara de una antesala para algo más polémico, el gobernador regional hizo una nueva publicación en la que reta al presidente Martín Vizcarra Cornejo a un Takanakuy. Una tradición cusqueña donde dos oponentes se agarran a golpes para arreglar viejas rencillas, y concluida la pelea, todo queda olvidado. Recordemos que el mes pasado el gobernador regional llamó al presidente Vizcarra presidente de facto o golpista por disolver el Congreso y lanzó otras polémicas. Frases contra el mandatario. Toma foto, 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 y mañana lo publicas. ¿Qué le pasa, granelando a una mujer? Pegando a una mujer, desgraciado. Maricón. Yica. ¿Qué le pasa, mañana? Es que mañana, hoy día lo paso. Bueno, pero claro, la tradición, que dicho sea de paso es cusqueña, pero que se realiza en algunas otras regiones de nuestro país, es que se pelean dos personas y terminada la pelea, arreglado el asunto. Eso no puede aplicarse, no es cierto, por más tradición que sea, no puede aplicarse una autoridad. Lo más penoso es que, además, siendo autoridad, en lugar de ir a las autoridades, no sé, digamos, resolver las cosas de manera institucional, porque él preside la institución de la gobernaduría, no es cierto, de su región, decidirse a los puños. O sea, qué vergüenza, la verdad, haber visto a una autoridad en ese video dándose a golpes, a puño limpio, como si fuera cualquier persona en estado de ebriedad en la calle, siendo quien preside toda la región, el más alto representante de su región. Y la gente le increpa, si ustedes escuchan las voces de los vecinos que graban, le dicen, es el holmo. Miren ustedes, agrediendo a la gente ahí, en plena calle, en plena vía pública. Pero ¿sabe usted?